Buena parte de las insatisfacciones y sufrimiento que nos generamos en nuestras relaciones, sea con la familia, sea con la pareja, con los hijos, con los amigos, incluso con los compañeros de trabajo, tiene que ver con la calidad de las conversaciones que sostenemos, con nuestra incapacidad para generar acuerdos con otros seres humanos, tiene que ver con la manera como elaboramos los juicios, tiene que ver con la forma como escuchamos al otro, como entendemos el punto y aceptamos la perspectiva del otro y lo consideramos una posibilidad. De esto y otros temas vamos a estar conversando este próximo 10 de agosto a las 9 de la mañana en Quinta Macrae. Me encantaría contar con tu participación para que juntos construyamos un mejor mundo de relaciones. Te espero. Gracias. 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 Gracias.